No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay de mí Llorona, Llorona, Llorona Tú eres mi Xulca Ay de mí Llorona, Llorona, Llorona Tú eres mi Xulca Me quitarán de quererte Llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte Llorona Pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro Llorona mis penas Le conté yo A un santo Cristo de fierro Llorona mis penas Le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas Llorona que el santo Cristo lloró ¿Cuáles no serían mis penas Llorona que el santo Cristo lloró Llorona, Llorona, Llorona El que no sabe de amor Llorona, Llorona No sabe lo que es martirio Llorona, Llorona, Llorona Llorona, Llorona, Llorona Se apartan de mí Los besos llevo en el alma Llorona, Llorona, Llorona Llorona, Llorona, Llorona Y el primero que te di Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona Llorona, Llorona Llorona, Llorona Llorona, Llorona Soy orona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso Soy orona, porque me muero de frío